Recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IGBAUL Que el código KIKI, repito, código KIKI todo en minúscula Os proporciona un descuentazo muy sano, chicos, de la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos los poderos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de KIKI Puede que sea, bueno, diría que es la última plantilla que vamos a ver en FIFA 16 Bien, es una muy gran plantilla, ¿por qué? Porque aparte de ser súper barata, no llega a las 10.000 monedas, si acaso Es una plantilla muy efectiva Eso sí, chicos, os voy a pedir un like muy grande a este vídeo No sé qué pasa con el canal que no le damos like a los vídeos No creo que sean malos vídeos, de verdad, desde el corazón lo digo Me parecen vídeos normales, ¿no? Vídeos cuando se enseñan las plantillas Hay buena calidad de vídeo y de audio Hay buenos goles, hay buenos equipos No entiendo por qué la gente no aprieta el like cuando es realmente fácil y gratis Chicos, y apoya muchísimo, compensa muchísimo al canal vuestro like Así que, chicos, os invito a apretarlo, a dejar ese like Para superar los 1.000 likes en esta plantilla súper barata Y súper efectiva, bien Dicho eso, chicos, nos vamos a suscribir si no estás suscrito Para no perderte ninguno de mis equipos en FIFA 17 Porque este equipo te va a funcionar Tanto en el FIFA 16, pues si ahora tenemos poca monedita ya Porque ya estamos acabando el juego Pues podéis hacer esta plantilla para disfrutar, ¿vale, chicos? Podéis hacer esta plantilla para disfrutar Y si no, para FIFA 17, pues no creo que vaya a costar muy cara Porque, vamos, son jugadores baratos La mitad, la mayoría son de plata Otros de oro De oro Y un jugador de oro no único Bien, chicos Pues lo de siempre, ¿vale? Todos conmigo 3, 2, 1 ¡Toma! Y aquí tenéis la plantillaza, chicos Me la recomendó mi amigo Miguel Carvacho Bueno, Nano Conocido como Nano Le decimos Nano O sea, ha sonado muy mal lo de Miguel Porque no le decimos nunca a Miguel Le llamamos Nano Me recomendó esta plantillaza, ¿vale, chicos? Y yo le dije Nano, ¿dónde voy con esto? Bueno, la verdad es que la he probado Y realmente, chicos Es una auténtica pasada Una auténtica pasada Bien Tenemos en la puerta, chicos Al portero de Jeng Mad Cells, ¿vale? Increíble, chicos Increíble Madre mía Es muy, muy felino Sí, increíble Como, como De lo que me ha salvado Aquí tenemos, chicos En la zaga A Angel Madre mía, Angel, chicos Puro amor Aquí tenemos a un auténtico Oso Jordan Lukaku Es increíble No sé si serán hermanos Los Semedo, chicos Rubén Semedo Y Nelson Semedo No sé si serán hermanos Se llaman Se pillan igual, ¿vale? Son los dos portugueses Así que me late a mí Que puede que sean hermanos Bueno, ponedme en los comentarios Si creéis que son O si sabéis que son, ¿vale? Pues, chicos Eso es igual de que Si tú vas a un zoo Y pones a un oso Pones a un tigre Pones a un lobo Y pones Yo qué sé A una hiena, ¿no? En el área Pues nadie se acerca, chicos Nadie consigue pasar por ahí Madre mía Qué poderío físico Eso sí Derriban a muchos delanteros Hacen mucha falta O sea que Partiendo de esa base Pero Descomunal Poderío físico Increíble Para los doce miedos Que me han sorprendido muchísimo Bien, chicos Pasamos ya a la media ¿Vale? José Izquierdo Este colombiano ¿Vale? Que corre 93 Que juega en la Pro League No lo he dicho Es un híbrido Entre Pro League Y Liga Nos ¿Vale? Este colombiano Izquierdo Velocidad increíble Ocho partidos Dos goles Descomunal Descomunal, chicos No puedo decir nada más de él Increíble Cómo corre Cómo lucha Aquí Este jugador Me ha sorprendido muchísimo Chicos Telemans Yuri Telemans El belga ¿Vale? Me ha sorprendido bastante Tiene 5 de pierna mala Tras de fegranas Llega bastante bien Asiste bastante bien Y es un jugador Que por 500 monedas Chicos Nos va a dar un rendimiento Buenísimo Aquí tenemos chicos A Carvalho William Carvalho Un 87 Casi un 90 Increíble Otro jugador Que también se incorpora Bastante bien Es lo que yo os digo Chicos Una barredora Tipo Matuidi Barre todo lo que ve Por el campo Cierto es que corre poquito Pero es que con el cuerpo Que tiene Abre los brazos Y cualquiera Le quita el balón Nadie se lo quita Chicos Nadie 8 partidos 2 vales Una asistencia Aquí Garcela Medi Garcela Creo que es el jugador Que ha dicho De granada Si no me equivoco Vale Garcela Y bueno 3 de pierna mala 4 de fegrana Chicos 700 monedas Purito amor Purito amor Así os lo digo Chicos Es rápido Con el balón controlado Es bastante bueno 4 de fegrana Para el que se va a hacerlas Increíble Y arriba chicos Jonas Gutiérrez El escudero de Ezequiel Vale Jonas Gutiérrez Chicos No tengo nada que decir Nada que decir de él Este año se la saca De él Jonas Gutiérrez Perdón Jonas González Jonas Gutiérrez Es el jugador que estuvo En el mayorca Hace un montón de años Luego en el lucaste O se me ha ido Jonas González Vale Incluso estuvo en el depor El año pasado Pero Jonas Gutiérrez Jonas González Chicos Ex jugador del Valencia Una pasada chicos Una pasada No tengo que decir nada Sobre él Porque es increíble Se ha sacado este año Un poquito más de ritmo Le aplicamos el cazador Es un jugador que dentro del área Te va a poner el balón Al fondo de la red 85 de tiro Garantizado Y este jugador Este jugador Por 600 Juega 50 monedas A precio de descarte Chicos Ezequiel Y no Ezequiel Este nigeriano Madre mía Corre tanto chicos Corre tanto Que a veces se deja el balón Atrás de lo que corre Es una auténtica Gacela Ahí está Ezequiel Increíble 8 partidos 8 goles Y ahora diréis chicos Diréis Bueno este equipo No sé si va a ir bien Bueno pues yo voy a poner un partido Voy a subir un partido Y al final voy a poner más goles Para que veáis Lo que es escapar este equipo Vale Bueno chicos Ya estáis viendo nuestro rival Fijaros eh Con el rival que nos enfrentamos Tiene a todos los futis Que daban por el torneo O sea que malo no es Tiene los 3 futis Chicos Tiene a Conopilanka Que era el primero Y luego a Guamellani Royce Con Cuadrado Con Vidal Con Gundogan Con Marquisio Abate Barzal Agli Hummels Segunda ocasión chicos Minuto 25 Fijaos hace miedo El central Como roba Que poderío Fijaros Estoy viendo a alguien En la pantalla Como de habla A Jonas González Que Que No se la quitan chicos No se la quitan Super poderoso Y gol El primer gol Ante este auténtico Equipazo Que nos estábamos enfrentando No era malo Porque No puede ser malo Cuando ha conseguido Los 3 futis Yo incluso No lo pude conseguir Lo intenté Prendí varias finales No pude conseguir Los 3 futis Pero sin embargo Este amigo Si Fijaos chicos Balón para nuestro Mortero Sels Sels Lo pone en los pies De ese medio Ojo que la quede toda Balón para Ahí está Carcela Carcela Para Jonas Jonas para Carcela Ojo Carcela Carcela la Carcela Ahí va a Carcela Se la va a sacar Se la va a sacar Pollito Va a centrar Y como llega Jonas González Para rematar El segundo gol Del partido El 2 a 0 Obra de Jonas González Que Este equipo Que da fruto Chicos Ahí está Jugando ante un Auténtico equipazo Y ganando Por 2 a 0 No está nada malo Nueva jugada Chicos Balón para Jonas Ahí va Jonas Madre mía Balón para Ezequiel Ezequiel Jonas no Jonas Perdón Jonas Balón para Ezequiel Balón para Ezequiel Izquierda Ahí va a izquierdo Ahí va a izquierdo Madre mía Se mete dentro del área Y madre mía Bueno 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 Balón Gol de izquierdo Gol de Ezequiel Perdón Si nos dan ese gol Bueno es que estaba nervioso Nuestro rival chicos Y nos dio el pase Que nos dio Nos dio el 3 a 0 Vale 3 a 0 ganando Con el drago fuera Ahí va nuestro Y ahí es el que le deja muerta Y cuadrado no perdona 3 a 1 Minuto 78 Bueno Pues este equipo se desinfla Si bien abajo Nos empatan Vale Nos van a empatar 3 a 3 Casi chicos Casi porque Fijaros chicos Sacamos de centro Balón para Tielemens Tielemens que ve La entrada de Lukaku Lloras Lukaku Juega con Ezequiel Ahí va a Lloras Lukaku Calde mía Como perro Por el ramo fuera Ahí está Lukaku Que llega hasta el final Y golpea del arguero ¿Qué os ha aparecido en el palo? Perdón ¿Qué os ha aparecido chicos? Un equipo fiable Donde los haya Bueno pues ahora vais a ver A continuación Más goles chicos Así que Espero que os haga ese equipo Que me pongáis por Twitter Capturas De las goleadas Que habéis marcado con este equipo Y vemos en el siguiente vídeo Eso sí Un mucho amor Para el último equipo De FIFA 16 Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Aquí va el fútbol Y hasta la próxima Chao Chicos Compartid Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!